Quiero platicar contigo y decirte que te quiero decirte tantas cosas que tal vez no quieras escuchar pedirte que perdones a mi pobre corazón no quise lastimar tus lindos sentimientos perdóname mi amor tu bien sabes que te quiero no tiene caso ya vivir sin tu cariño perdóname perdóname mi amor y volvamos a empezar como quisiera que tu corazón estuviera junto a mi para que sintieras cuanto te ama cuanto te necesita sentir nuevamente tu calor tus caricias que hoy me hacen tanta falta y pedirte y pedirte que vuelvas que vuelvas a mi lado no 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 quiero platicar contigo y decirte que te quiero decirte tantas cosas tantas cosas que tal vez no quieras escuchar pedirte que perdones a mi pobre corazón no no quise lastimar tus lindos sentimientos perdóname mi amor tu bien sabes que te quiero no no tienes caso yo vivir sin tu cariño perdóname mi amor y volvamos a empezar y 1 2 3 2 2 3 3